El oficialismo ha dicho que de perder diputados van a salir criminales y eso no es cierto. Es por el contrario. Nosotros, en mi caso, por ejemplo, yo estoy proponiendo una política pública que dé efectos a corto, mediano y largo plazo para garantizar la seguridad de la población. Por el contrario, el andambiaje jurídico que han creado con el régimen de excepción, el oficialismo está exponiendo a que al corto tiempo las personas que deberían continuar detenidas salgan porque, como ya les he dicho, están siendo procesados únicamente por agrupaciones ilícitas, no por los demás delitos y, por lo tanto, en un momento dado van a salir. Además, quien ha demostrado en realidad que ha estado favoreciendo a los criminales son personeros del actual gobierno. Ya ha sido pública la noticia de que un terrorista...